Un abrazo grande, chao, muchas gracias, me pasa ahí, si escuchas va, chao, que le va, una mañana, la tarde de la tarde que programa, que es una bomba, chao, un abrazo mañana. Hola, hola, bienvenidos a todas las tardes. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar ahí del otro lado acompañándonos como todo el día. Muchas gracias, muy agradecido que estés con nosotros.